Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Que tal amigos, bueno este es un video muy especial porque aquí pueden ver algo que hace tiempo que necesitamos que regresara Es un proyecto que yo hice hace creo que casi 3 años que lo empecé Si señores, regresa la puerta infinita, hace mucho tiempo que me lo habían pedido Bueno, ahora regresa y este video es muy especial porque regresa de la mano de nuestros amigos de cómics En este caso vamos a hacer una serie de videos enfocados primero en lo que es el primer, pinturas y todo lo que tiene que ver relacionado a lo que son acabados para las puertas de herrería en general Igual que la herrería convencional, herrería artística, herrería comercial como lo quieran llamar Entonces, que vamos a ver en este video Bueno, aquí yo me encuentro con algunos primer o fondos de la marca cómics En mi caso saben que yo suelo utilizar fondos de piroxilina o peroxilina como le quieran llamar, en realidad es piroxilina Pero tenemos una variante también que es muy interesante que nuestros amigos de cómics tienen específicamente enfocados para los trabajos de herrería Entonces voy a acercar la cámara y se los voy a mostrar para que vean que tipo de fondo vamos a utilizar en el proyecto de la puerta infinita Bien amigos, aquí tenemos digamos las tres líneas que vamos a probar En mi caso yo suelo utilizar este, el primer de piroxilina, este es el que voy a utilizar en la puerta infinita porque es el que previamente yo le había aplicado Entonces este es el que vamos a utilizar para este video Pero también tenemos otros dos fondos o primer que sería el de herrero, primario para herrero que es el que vamos a utilizar convencionalmente en los trabajos de herrería Lo más común digámoslo así, ya si quieres subir un poco lo que es el nivel de calidad, bueno tenemos el COMEX 100, este es un primer de secado extra rápido, es mucho mejor obviamente Aquí hay unas pequeñas diferencias que les quiero mencionar, en el caso de los tres lo podemos diluir con tiner estándar, es tiner estándar lo que podemos utilizar para diluir los tres primers La única diferencia que vas a encontrar es que este se diluye del 10 al 15 me parece, si del 10 al 15% lo que vas a diluirlo, este del 10 al 20, obviamente si lo vas a aplicar con pistola de aire Y este, este yo no lo voy a utilizar más porque este lo puedes diluir hasta un 200%, es mucho, o sea es uno o dos Pero en mi caso yo lo utilizo porque este es un fondo un poquito más profesional para lo que estoy haciendo yo La puerta infinita va a llevar una pintura, digamos así de mayor calidad, entonces lo que quiero hacer es aplicarle el fondo de piroxilina Porque es el fondo que ya tiene la puerta, entonces vamos a utilizar este y este lo voy a mostrar como lo vamos a diluir y como lo vamos a aplicar Pero antes de aplicarlo y hacer lo que es la preparación del fondo, les voy a mostrar la puerta infinita y les voy a mostrar en que estado está actualmente Este es el estado actual de lo que es la puerta, si se pueden dar cuenta tiene muy poco óxido y tiene óxido porque en esta parte yo no le apliqué un fondo parejo ¿Por qué? Porque sabía que le iba a aplicar soldadura en lo que eran las bisagras, eso fue el último video que hice me parece de esta puerta Ahora bien, si se fijan tiene muy poco óxido, de hecho es muy poco, este es un calibre 14, esta es una lámina de calibre 18 y se fundió con el fondo de piroxilina Aquí en la parte de abajo obviamente está oxidado, ¿por qué? Porque no se hizo bien el tratamiento del primer, como les dije, yo sabía que la puerta tenía que seguirla trabajando Por eso no le apliqué todo el fondo, como debería de haberlo hecho, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a digámoslo así, vamos a restaurar este fondo Les digo, a pesar de que tiene me parece casi dos años que se aplicó el fondo, vean las condiciones en las que está, obviamente ha estado bajo techo, o sea, lo hemos tenido aquí La puerta estuvo ahí, creo que dos años, pero se encuentra en muy buen estado, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a preparar esta área de trabajo Para preparar la puerta para una próxima mano de fondo, esta mano que se le dio a pesar de que fue una mano muy diluida, ha aguantado mucho el paso del tiempo, como lo pueden ver El óxido que tiene es un óxido superficial, la verdad, eso lo sé porque es un calibre 14 Lo que vamos a hacer, un recipiente de agua, unos trozos de lija para agua, que es lija 220, la que vamos a utilizar, un trapo de microfibra Vamos a empezar lijando toda el área, vamos a ir lijando poco a poco con un poco de agua y vamos a ir retirando el exceso de agua Ya que tengamos todo lijado, vamos a empezar a ver algunos detallitos y vamos a checar lo del óxido Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a lijar toda el área de trabajo Bueno, lo primero que hice es retirar un poco el polvo que ya tenía, digo, ese polvo se tiene que retirar Ahora vamos a empezar a lijar con lija de agua, me hacemos un poco La idea de hacer esto es por dos motivos, es para obviamente darle un lijado y quitarle todo lo áspero Y sacar todo lo que es los detalles Alonso qué? AXA Bien, una de las cosas que hay que cuidar es la humedad en este tipo de trabajos, ¿ok? Ahora, ya medio la sequé, pero aquí tengo una fibra, una microfibra que ya está totalmente seca. O sea, siempre queda un poco de humedad entre los diseños. Entonces, lo que vamos a hacer con un compresor y una pistola, vamos a secar las partes o a sacar el agua que haya quedado en algunas partes acumuladas. Ya que tenemos la puerta totalmente seca, ahora vamos a pasar a hacer un paso extra, digamoslo así. No todo el tiempo lo suelen hacer, pero yo utilizo este tipo de lijas. Estas son lijas como de, como un tipo de espuma. Entonces, estas lo que hacen es que van a entrar bien, bien en las molduras que tenemos aquí. Entonces, esto se hace totalmente en seco, ya que tenemos la primera mano de lija con 220. Esto lo vamos a hacer en seco y es una pasada muy leve. Igual esta lija viene siendo 220 o 320, dependiendo. En este caso es 320 la lija que voy a utilizar, pero puedes utilizar igual 220, 60, la que tú quieras. Entonces, vamos a hacer todo lijado completo antes de pasar a lo que es la preparación del fondo. Bueno, hay que usar la mascarilla. Ya se me olvidó porque está grabando, ¿no? Pero ya suelto un polvito, miren. Un polvito muy fino. Entonces, lo que voy a hacer, voy a sopletear todo con la microfibra húmeda. Lo vamos a volver a limpiar y vamos a quitar todo el exceso de polvo y de humedad. Ok, aquí ya tenemos la puerta y aquí les quería mostrar, miren. Esto es lo que está oxido. Bueno, aquí me falta limpiar un poquito más, nada más. Pero, como les dije, el óxido es un óxido superficial. Estos son los detallitos que les dije que íbamos a sacar, miren. Esto sale con la lija. Estas partes, es muy importante no dejar humedad. ¿Por qué? Porque esto se va a oxear muy rápido. Es una lámina desnuda, entonces tenemos que protegerla. Y, en general, la puerta, como les dije, está en muy buen estado. Aquí, en esta parte, no vamos a darle mucho detalle porque aquí va a recibir el diseño que también está en preparación. Entonces, la idea es que les quería... Bueno, la idea es hacer todo el proceso. Ahora vamos a hacer la dilución de lo que es el fondo de piroxilina. Para la preparación de lo que es nuestro fondo, vamos a utilizar un recipiente. En este caso, yo utilizo un recipiente de aluminio. Y estas reglas que puedes conseguir, estas que vienen con una cierta medida aproximada, bueno, como les dije, este fondo lo podemos diluir hasta un 200%, un 2-1. Pero, sinceramente, a mí no me gusta diluirlo tanto. Entonces, miren la viscosidad de lo que es el fondo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer... Vamos a sacarle un poco... Ahí está. Sacamos un poco para que no se derrame. Ahora, lo que vamos a hacer... Voy a limpiar esta parte. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos 250 mililitros de fondo. Limpiamos con un cartoncito. Todo lo que queda por fuera. Y vamos a aplicar, también vamos a utilizar fondo... Perdón, esto es thinner estándar. Y como les dije, lo vamos a diluir uno a uno. Ahora, ¿qué pistola vamos a utilizar? Aquí es importante saber que para fondos de este estilo, que son un poquito más espesos o más densos, Yo voy a utilizar una boquilla de 1.5, pero lo recomendable es 1.7. Yo no suelo utilizar la 1.7 porque, a pesar de que es la más recomendada para este trabajo, siento que tira mucho material, es demasiado, y su pulverización es muy gruesa. No me gusta, entonces yo prefiero el 1.5, que es el que más me gusta aplicar a mí. Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, aún así no queda totalmente... O sea, no queda muy delgado el fondo. No quiero que quede delgado, porque la primera mano lo diluí demasiado el fondo, era simplemente para sacar los detalles. Y esta segunda mano quiero que ya quede un poco más cubierto, y sacar los últimos detalles para hacer un pintado previo, ¿ok? Entonces, colocamos en nuestra pistola. La presión que vamos a utilizar, regularmente utilizo entre 40 a 50 PSI, para aplicar lo que es el fondo. La presión que vamos a utilizar, regularmente utilizo entre 40 PSI, bien amigos, así es como quedó el fondo. Todavía está un poco húmedo, porque ahorita está tan nubladito aquí en la ciudad, entonces, falta que seque todavía un poquito más el fondo, pero les quería mostrar cómo es que queda ya, o es totalmente diferente el acabado. Ya se ve mucho mejor la puerta, y es la preparación que tenemos que hacer previo a la pintura. En un próximo video también vamos a ver, en esta serie, cómo aplicar pintura para este tipo de trajos. Así que, continuamos. Y así amigos, concluimos el video de esta semana. Bueno, yo me enfoqué un poquito más en el primer de piroxilna. ¿Por qué? Porque es el que inicialmente tenía la puerta infinita, por eso le apliqué ese fondo. Si ya vas a hacer trabajos de herrería, tienes la línea completa, ya sea el primer para herrero o el primer 100. Y el primer de piroxilna es el que yo utilicé en este caso. Pero los tres tienen la ventaja que lo puedes diluir con. Tiene de estándar en diferentes proporciones. Este es 10-15, 10-20 y este hasta un 200%. No lo suelo diluir tanto yo porque no me gusta. En las primeras manos lo diluyo un 150% aproximadamente para sacar lo que son los detalles y ya después vamos reduciendo la dilución hasta un 100%, que es como lo hice ahorita, para que ya quede una capa mucho más tersa. Y es una capa previa a lo que sería la preparación de la instalación de un diseño que lleva esta puerta. Ya que instalemos el diseño, se le va a dar una tercera mano que sería la mano final. Ese video lo vamos a hacer más adelante porque vamos a hacer un video enfocado a lo que es el terminado y el preparado antes de pintar. Eso es importante. Obviamente vamos a utilizar productos de nuestros amigos de Comex. Pues nada amigos, si les gustó el video pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto. ¡Gracias!